Mi vida del pasado Era una vida triste y amarcada Yo sufría de depresión Hubo momentos en los que pensé hasta en quitarme la vida Pensé que ya no había esperanza Que ya no había salida Que no había camino a dónde ir Fueron muchas las lágrimas que derramé Muchos amigos falsos que se apartaron de mí Pero hoy puedo decirle al mundo que Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Pues hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi nuevo amor Y más que amor mi dulce paz Mi vida era triste en amargura y sufrimiento Llena de dolor Con un corazón sediento En todo momento la depresión me arropaba La felicidad no hallaba por más que la buscaba Caminé sin rumbo muchos años de mi vida Buscando la paz En diversión y muchas salidas Y no la encontraba Solo habían heridas No tenía esperanza Pensé que mi mundo ya se había terminado Lluvia de tormenta Corazón muy marchitado Porque de este mundo Todo había probado Y de todo lo probado Nada me había llenado Una nube negra guiaba mi camino Rumbo al precipicio Que feo era mi destino Ahogada en el llanto Todo mi camino Pero llegaste tú Y transformaste mi interior Y al mundo le grito Que eres tú mi nuevo amor Ahora que llegaste con tu amor Me transformaste Toda la amargura del pasado La borraste Mi vida cambiaste De aquel mundo oscuro Con amor tú me sacaste Porque estás conmigo Ya no sé qué sufrimiento Ayer estuve triste Pero tú me diste aliento Fuiste mi alimento Todo mi sustento Llenaste mi alma Cuando estuve sedienta Ay qué gozo siento Al tenerte a mi lado Tu mano me cubre En esas noches de frío Jesús mi fiel amigo El mundo es testigo De lo mucho que he cambiado Ya nada es igual Desde que tú estás a mi lado Tú mi roca fuerte Tú mi padre amado Siempre vas conmigo Nunca me has dejado Y a pesar De todo lo que hice En el ayer Hoy tengo un nuevo amor Y no lo puedo ni creer Porque tu amor Es lo que hace libre al hombre Tu amor es lo que liberta Tu amor es que me sustenta Tu amor me ha hecho diferente Hoy puedo ser feliz Hoy puedo ser feliz Por tu amor Ayer sufría Pero hoy tengo un gozo De tu amor Tú me has hecho libre Gracias por tu misericordia Señor Soy libre Amén Amén